El jurado de los premios Fundamed We Get You ha decidido que el premio a la mejor campaña sociosanitaria del año 2014 debe ser para discapacitados de Janssen. Recoge el premio Ramón Freises. Bueno, secretario general, conseller, viceconsejero, directores generales, presidentes, responsables de Fundamed We Get You, Enrique y Santi. En primer lugar, pues muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, compañeros. Quien se precie de ser bien nacido, si le preguntan a mi madre le dirá que sí, si le preguntan a mi mejor seguramente pues dependiendo del momento, pero sobre todo hay que ser bien agradecido y vaya por delante mi agradecimiento por este reconocimiento tanto al jurado como a los organizadores de los premios. Un reconocimiento que para nosotros es muy importante porque es un continuo insuflada de aire para todos aquellos que trabajamos en Janssen porque ya nuestro fundador Paul Janssen pues nos dejó el legado y la visión de no solo aportar los medicamentos y los mejores avances para cada momento terapéutico sino también dotarlos de servicios y de la prevención que ello pudiera recarriendo. Y en este sentido, pues nuestra compañía, como saben todos ustedes, una compañía basada en la investigación y desarrollo sobre todo en enfermedades raras y de alto impacto social como son enfermedades oncológicas, hematológicas, inmunológicas, etc. incluso infecciosas como la hepatitis C y el VIH, pues ha trabajado intensamente durante todos estos años. Pero si por algo verdaderamente nos hemos preocupado y nuestro fundador Paul Janssen se ocupó desde hace ya más de 50 años, fue por la salud mental y concretamente por las personas con esquizofrenia, con el tratamiento, el control de los síntomas de estas personas que gracias a esta investigación, desde el aloperidol, pasando por la risperidona y ahora la paloparidona que en breve podrá ser inyectada una vez cada tres meses. Y de aquí pensamos que con este trabajo nuestro y también el de todos los actores que están en el entorno sanitario, familiares, asociaciones, profesionales sanitarios, etc., pues la vida de la persona con esquizofrenia de ayer no tiene que ver nada con la vida de la persona con esquizofrenia de hoy. Pero sin embargo hay una parte de la sociedad todavía que impide, que no es sensible, que estas personas se desestigmaticen por la enfermedad y sobre todo que se reinserten tanto laboral como socialmente. Y en esta línea, trabajando con los que viven y conviven con ellos, pues nos pusimos a buscar cuál sería la mejor forma de intentar, pues viendo precisamente cómo es posible en muchos de los casos, más de los que nos imaginamos, que esa reinserción sociolaboral es posible. Y de aquí sale este proyecto de discapacitados del cual nos sentimos muy orgullosos y muy honrosos porque al final se trata de un documental, unas jornadas y una especie de talleres por toda la geografía española basados en las vidas, en vivencias, en historias de personas como nosotros que lo único que tienen en vez de una diabetes es una esquizofrenia. Y en base a eso, pues lógicamente nosotros lo que buscamos y lo que verdaderamente seguimos apostando porque esto no ha acabado aquí en este proyecto, por cierto, se ha proyectado por la redundancia en la mayoría de los cines, su trailer durante el mes de octubre del año 2014, que sirva como un aire de oxígeno y que signifique el Yes We Can, el Yes We Can, el Sí que puede luchar por la desestigmatización y por la reinserción sociolaboral. A mí me gustaría acabar, aparte de volver a agradecer lógicamente a la organización y a todos los miembros del jurado, pues pedirles un aplauso para estas 15 personas que nos han donado algo más que un órgano, nos han donado su vida y nos han abierto sus puertas por el bien de los demás y de una forma totalmente de voluntaria. Un aplauso para ellos. Efectivamente, la verdad es que da gran satisfacción el ver que luego tu trabajo tiene su resultado, ¿no? Entonces, cuando pasas, ¿no? Vas más allá de lo que es el avance terapéutico, la investigación en medicamentos y te embebes, ¿no? Profundices en lo que es el servicio a la sociedad, ¿no? Que al final, bueno, es devolver a la sociedad parte de lo que ya recibes y ves que hay fruto, no solo en el reconocimiento, sino que hay personas que se pueden integrar en un proyecto que tú crees y además se hace realidad, pues verdaderamente eso es impagable, ¿no? Y sobre todo, hombre, te hace sentirte muy orgulloso de la compañía en que trabajas y sobre todo, yo siempre lo digo, de nuestro fundador Paul Janssen que al final es el que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y al final, también cuando hablas con las personas que trabajan en Janssen, que son personas con esquizofrenia y ves que tienen, como dicen ellos, dice, no son discapacitados, no son discapacitados, tienen otras capacidades, ¿no? Pero ¿por qué no? Pueden colaborar con nuestra sociedad en hacerla más sana, más productiva y más económicamente potente. Efectivamente, la verdad es que nosotros estamos peleando porque se tenga en cuenta como una enfermedad crónica, como pueda ser la diabetes, como pueda ser cualquier otra enfermedad crónica que es una artritis, una artrosis y no por eso estar estigmatizada, ¿no? Incluso nuestro segundo paso es ir más allá y ya estamos empezando con un proyecto de comunicación para que el periodismo, para los que escriben sobre salud, sean también sensibles a ello, ¿no? Y que no pongan la etiqueta de que cuando una persona mata a alguien, pues será psicótica ya que no la ponen cuando es diabético o cuando tiene otro tipo de problema crónico. Gracias. 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 Gracias.